...con el teléfono al lado del lugar al que se está llamando, pero la gente no sabe. El teléfono verde de Torrentes vuelve a salir a la calle. Y para Manuel Gandolfo no hay nada peor que le laven mal la ropa. Vení, 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 vení. ¿Hola? Sí, la bandería. Ay, mirá, yo tengo una pregunta. Yo dejé ahí una remera. Una remerita amarilla de lycra, me está faltando. No sé, por eso no te ubico. ¿Vos me trajiste la ropa? ¿Por qué no me creés? ¿Por qué me cargás? No, yo no te cargo, simplemente que a mí no me devolvieron ninguna remera recién. Sí, pues, mirá, yo llevo ahí siempre mi ropa, llevo las mallas mías, las mallas de baile. No es justo que me cargues. ¿Vos estás seguro con quien me estás hablando? No sé, yo no... Sí, con la chica del lavadero. Sí, sí, pero lavaderos hay muchos. ¿Es el de Sánchez de Bustamante, sí o no? Sí, yo soy de Bustamante. ¿Y entonces cómo me decís que no está? Sí, no sé, porque yo no la tengo, la remera, nadie me la devolvió. Sí, te la habrás puesto vos, bruja, porque yo sé que a mí me envidia en la ropa ahí, en este lavadero. Yo no te conozco, no sé qué es todo. Sí me conocés, yo soy Manuel Gandolfo, el novio de Roberto. ¿Cómo no sabés quién soy? Vamos siempre ahí. Hay una de las tangas que me la devolvieron, pero toda como mordida. ¿Qué es eso? ¿Me la usás vos la ropa? Decime luego, yo quiero saber. Yo no uso ropa de la gente, perdoname, lo lamento mucho. ¿Y entonces? No te hagas la mosquita muerta tampoco ahora, ¿eh? Yo no sé quién soy, ni te conozco, no sé por qué me estás agrediendo. Yo sé que vos mirás con otros ojos también a Roberto, pero Roberto es mío. ¿Qué Roberto? Yo no lo conozco, Roberto. No me hagas con el de los bigotes, si te encanta, bruja. Sí, sé, que me hablas, loco. Y me dijiste, metete en el lavarropa y da vueltas conmigo. ¿Estás loco? La señora esa de saco azul que está entrando, de pulver negro, pregúntale a ella quién es Roberto, ella sabe muy bien. ¿Y dónde estás vos que estás viendo a la señora que entra? Yo sé quién entra y quién no entra porque yo sé todo, decíle, decíle a la señora. No, no, chau no, no, chau no. No es justo que si se llama Roberto no lo atiendan a Roberto. ¿Usted no lo conoce a Roberto? Sí, a vos te conozco. ¿Y a Roberto es mi novio? ¿No te enojaste, no? ¿Te enojaste? Pato Galván no de mi hijo. Bueno, dale un saludo ahí entonces a tu hija. Bueno, saludo para André y para Paula. ¿Y para Roberto? Y para Roberto también. ¿Pero te gusta Roberto o no? Decíle a la verdad. Me agarró una cosa. ¿Te gusta Roberto o no? No, no me gusta Roberto. Ah, y entonces estoy salvada. Me voy con el teléfono a otro lado. ¡Se quedó!